Delirium Tremens Columna opinión de Ramiro Bejarano Guzmán Otra vez Petro alborota su impermiso a cesión de los supuestos golpes de estado y su asesinato. Delitos que ni siquiera ha denunciado a la Fiscalía. En ese islate lo acompañan varios de sus subalternos, unos más furiosos que otros, pero todos agresivos. Nuestro mandatario no está preocupado por que lo tumbe no lo mate, sino por la expectativa de que el CNE discute cargos. Al extremo de que, con un lenguaje ordinario y propio de un jefe de estado, ha calificado las providencias judiciales, una de ellas de la Corte Constitucional, como chambonadas. Es una grosería mayor que la de dejar metidos a los tobados de la Corte Suprema de Justicia en Quigdó, incluido a su presidente, el apasionado pastoralista Dr. Gerson Chávera. Sin duda, Petro tiene motivos para preocuparse por el CNE, pero no porque sus opositores o críticos estén conspirando para sacarlo en la casa de Nariño o Liqueado, sino porque el enredo de la financiación de su campaña electoral crece cada día. En efecto, casi que hoy tiene características de hecho notorio con la campaña presidencial violó los topes legales de financiación. Las evidencias que columnistas transacteros como Daniel Coronel y otros medios de comunicación han divulgado confirman la sospecha. El problema se ha tratado de manejar con el gobierno con artificios de proselitismo a ultranza, alegando que el CNE no puede investigar las cuentas de la campaña del candidato ganador, lo que es insostenible legal y éticamente. Esta tesis puede conducir al exabrupto de que las únicas cuentas revisables por el CNE son las del perdedor, todo para respetar el cuero presidencial del vencedor. No, el Estado de Derecho tiene establecido en garantía y pureza y en todo proceso electoral, que no es cifra de ninguna financiación electoral que estén, vedadas a los posprutados del CNE, no importa de qué se trate. Siendo ello así, es un disfarate y una irresponsabilidad que Petro y sus amigos crean que, el solo hecho de rastrear sus cuestionadas cuentas de campaña, es el anuncio de rebelión o de un magnicidio. No se juega con una ruptura institucional. Menos aún cuando no parece posible que la complaciente e ineficaz comisión de absoluciones de la Cámara, que no mueva un juicio en contra de Petro para acusarlo ante un Senado siempre acobardado y alimentado por la burocracia oficial. Petro es suficientemente zorro en política como para ignorar que hay más probabilidad de que Duque y sus secuaces respondan por Pegasus que a él lo instituyan en el Congreso. Eso no lo permitiría porque algo se parece al sátrapa de Maduro. Si a Petro le mortifica que el Ecopetrol termine entumbando a su gerente de campaña, pues debería resignarse porque Ricardo Rodan no tiene cómo salir bien librado, como tampoco el doctor Ricardo Bonilla, el desapacible y cuestionado ministro de Hacienda. Lo urgente no es depender al presidente de Ecopetrol, sino buscar un reemplazo que no ponga en riesgo la estabilidad de la empresa más importante del país. Ya veremos con qué sabe el CNI, porque se conocen rumores alarmantes de que algunos de sus miembros están, sino atemorizados al menos a querenciados indebidamente. Todo puede suceder en esa corporación, cuyo origen politizado no otorga credenciales de credibilidad. No le falta razón a Petro en su queja de que uno de sus investigadores será Álvaro Prada, que no debería estar en esa corporación cuando respecto de él hay una acusación penal por intento de soborno a testigos para favorecer a su jefe. Vergonzoso que alguien con semejante cruz pueda administrar justicia. A Prada le está pasando lo mismo que a cientos de tu hogar, inclusive de altas cortes, que jamás acceden a declararse impedidos a pesar de sus inhabilidades, odios y malquerencias con algún sujeto procesado. Eso es venganza, no justicia. El más alto magistrado de la nación no puede convertir las pesquisas a sus deplorables balances de campaña en una revolución en su contra. En todo caso, es curioso que ante la eventualidad de que Petro tuviera que dejar el poder, crea que el llamado a sucederle sería el presidente del Senado, Ebrahim Cepeda, y no fue vicepresidente, pobre Francia. Adenda número uno. De luto están los fachos criollos que en su momento pedían para Colombia a Bukimori y hoy a Milet o a Bukele. Adenda número dos. Al vicecanciller Jorge Rojas se le fueron las luces alabando al sátrapa maduro en nombre de todos los colombianos.